Hola de nuevo, bienvenidos nuevamente a tu curso de creación de ofertas de valor. En esta ocasión vamos a hablar de crear ofertas minimalistas. ¿Por qué es importante tocar este tema? Entendamos, pues, o es importante entender que la mente no es capaz de lidiar con demasiada información. Es decir, usted a lo largo del día aprende muchísimos conceptos y, digamos, por ejemplo, ¿qué hizo usted la semana pasada? ¿De qué se trataba el artículo que usted leyó el lunes de la semana pasada? Y seguramente usted no se va a acordar. No se va a acordar porque la memoria no tiene esa capacidad para recordarse de todo eso y, digamos, imprimirlo en el subconsciente, en la memoria. Eso por una parte. Ahora bien, recuerde, por ejemplo, usted alguna capacitación que haya visto recientemente. Puede ser un libro que te hayas leído. De ese libro que le diste, ¿de qué se trataba el capítulo 4? Por decir, ¿sí? Algo para aplicar de ahí. Y seguramente no te vas a acordar. Entonces, si esos hablamos hablando de un tema con el cual nosotros estamos investigando y que estamos interesados, ¿qué diremos cuando nos presentan cientos de ofertas que son iguales a las demás y, sobre todo, cuando están cargadas? Cargadas de cosas que no nos interesan, ¿sí? Que no tienen que ver con nuestras necesidades. Entonces, ahí sí que menos le vamos a poner atención. Entonces, lo que hay que hacer es, primero que todo, darle un mensaje específico a una necesidad específica. ¿Sí? Lo más específico que sea y, sobre todo, esa especificidad tiene que ir cargada de una emoción. ¿Para qué? Para que se impregne más y se recuerde más. Y, por otra parte, entonces, tiene que ser una idea. O sea, no es buena idea meter muchísimas ideas al mismo tiempo porque cuando se meten muchísimas ideas al mismo tiempo entonces la persona va a estar pensando en muchas cosas y finalmente no va a saber ni qué hacer con tanta y demasiada información. Entonces, es importante tener en cuenta eso al momento de crear nuestras ofertas ya después cuando tenemos tanta información miren, por ejemplo, acá toda esta cantidad de información. Si ustedes hacen una buena investigación todo esto lo deberían de tener lleno. ¿Sí? Todo esto debería estar pero repleto de palabras claves. Todo esto lleno. Todo esto lleno. De ahí van a surgir demasiadas ideas. ¿Sí? Todo esto acá debería estar lleno también. Bien, esto repleto también de ideas, de oportunidades, de ofertas, de servicios, de nuevos servicios. Y seguramente todo le va a parecer tan bueno que usted va a querer ofrecerlo todo al mismo tiempo para querer distinguirse. ¿Sí? Porque pensamos que más es mejor. No. Menos es mejor. ¿Sí? Menos es más, como dice la vieja y conocida frase. Menos es más. Entonces, nosotros siempre tendemos a actuar con ese efecto de mapa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, usted tiene un aplicativo de mapa que te sirve para ir a determinado lugar para ubicarte. Por ejemplo, Google Mapas. ¿Sí? Google Air. Venga, miremos acá. Google Air. Vamos a ingresar a Google Air para que me entiendan el concepto. Y Google Air tiene toda la información de este mundo. Literalmente, ¿sí? Porque tiene todos los lugares, todas las ciudades, todos los monumentos, la mayoría de edificios, lugares para visitar, sitios históricos. Está toda la información. Y mire que es simplemente un enlace. ¿Sí? Pero al ingresar yo a este enlace, no me va a mostrar todo al mismo tiempo. ¿Sí? Yo solamente necesito la información que yo quiero. Entonces, por eso me aparece aquí un buscador. Y la pantalla no me está mostrando todo el mapa del mundo al mismo tiempo, con todos los lugaritos, porque acá no está lleno, ¿sí? Simplemente me va mostrando, digamos, de lo más general a lo más particular. Ahora miremos, por ejemplo, acá. Yo me acerco y me va detallando todavía muchísimo más. ¿Sí? Me va mostrando más información. Seguramente aquí hay unos filtros. Vamos a mirar. Proyectos. Stiles. Debe haber una parte donde te permite como mostrar unos niveles de detalle o de información que quiero visualizar. Pero bueno, mire que a medida que me voy cercando, voy mirando más y voy mirando más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el error que nosotros cometemos regularmente? ¿Sí? Por ejemplo, y eso es un error grande, ¿sí? Hay que mostrar la información de acuerdo, primero que todo, al nivel de conciencia de la persona a la cual nos estamos dirigiendo, a nuestro público objetivo y por etapas, ¿sí? Es decir, que yo no le puedo, es como cuando yo voy a la universidad, a mí no me dan todas las materias y en una clase me presentan todo. ¿Sí? Entonces tú, en una oferta de valor que estés realizando, tú no puedes mostrar todos los conocimientos, todas las explicaciones, todos los beneficios, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás saturando la mente de la persona, ¿sí? Y si estás tratando varios temas al mismo tiempo, pues vas a terminar de confundir a la persona. Bueno, entonces, lo que tú puedes hacer es simplemente escoger lo mejor, ¿sí? Menos es más, vea, por ejemplo, una Squishy Pace. Squishy Pace es una página sencilla con la información necesaria para que el cliente tome una decisión. Entonces, en esta Squishy Pace, ¿qué tenemos? Tenemos un diseño impecable, obviamente eso es necesario. Tenemos un libro, sí, una portada de un libro, la persona sepa claramente de qué se trata, que hay un mapa. Y brevemente de qué se trata, algunas frases que estén relacionadas con el libro y ver en Amazon. Y listo, pare de contar. Y esto es lo que ha ayudado a las ventas del libro, ¿sí? Acá brevemente anotamos algo que la persona le llame la atención y pare de contar, ¿sí? Ya si la persona quiere ver más, pues entonces que compre el libro. Entonces, lo mismo sucede acá. Si la persona quiere mirar en detalle, pues entonces que se acerque y empiece a averiguar. No tratemos de vender todo y ofrecer todo al mismo tiempo. Entonces, después de esta explicación, me lleva al siguiente cuadro, ¿sí? En la parte de minimalismo, en la cual nosotros tenemos que primero definir nuestro público objetivo, que en este caso sabemos que son mujeres. Bueno, pero tenemos que todavía ser mucho más específicos en lo posible, ¿sí? Bueno, ¿qué calzado voy a vender? Ya habíamos dicho que calzado deportivo. Venimos con el tema del calzado deportivo, calzado deportivo para mujer. Y mucho mejor, sí, defino si es mujeres jóvenes, mujeres mayores, ¿sí? O son niñas. Entonces, acá tengo que definir específicamente a un micronicho. Todavía mucho más específico me va a ayudar mucho mejor. Dentro de la investigación tienes que mirar si dentro de todos estos servicios hay alguno de esos nichos que estén descuidados, ¿sí? E ir directamente a buscar esa persona. Es el mensaje listo. Calzado deportivo. Entonces nos fuimos calzado. Va a ser deportivo. Es para mujeres y es para niñas. Hay, digamos, una... Nuestro público ya bien específico. Y luego nos vamos entonces aquí a los puntos de dolor que pueden presentar, ¿sí? O qué puede generar interés o qué beneficios. Punto de dolor y beneficios. Beneficios y soluciones. Entonces, acá podemos anotar que en el punto de dolor está el tema de la aceptación, ¿sí? No necesariamente tenemos que anotar puntos de dolor respecto al producto en específico, sino puntos de dolor generales, ya sea respecto a la edad, al género, a la línea o en general, al calzado en general, ¿sí? Entonces, digamos que para una niña es importante la aceptación y la moda es una solución. O también puede ser los colores, ¿sí? A la niña le gustan mucho los colores, los rosas, los pasteles, etcétera, ¿sí? Ya una mujer ya piensa más en el punto de vista de la comodidad y el estilo. Y si vamos a la parte deportiva, pues entonces buscamos algo más flexible, ¿sí? Flexibilidad. Si a mí me están hablando de un calzado deportivo y me están hablando de flexibilidad, a mí ya me están vendiendo algo. Me están diciendo que me puedo mover para todos lados. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Luego, a partir de nosotros, identificar unos dolores, unas necesidades y unas posibles soluciones, ya sean psicológicas, ya sean físicas, ¿sí? Lo que vaya a ir a solucionar el calzado, ¿sí? ¿Qué cosas va a ir a solucionar el calzado? Por ejemplo, el calzado deportivo, ¿sí? El tema de la flexibilidad, la duración, ¿sí? Que dure bastante. El tema de la comodidad, ya lo hablamos. Esas son cosas que debe de ir a solucionar el calzado. Esto de estilo es un tema más emocional, por lo tanto, podemos dividirlo en este tipo de divisiones, ¿sí? Coloquémosle un azul. Aquí, un azul más oscuro. Y esto de tipo psicológico, pues entonces ya lo ponemos, dejémoslo en blanco. Y ahí voy anotando, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la moda y desde el punto de vista de la funcionalidad, ¿sí? Ahí está. Los colores, el estilo, la flexibilidad, la duración, la comodidad. Todo esto es lo que yo asocio que un zapato me debería de brindar, ¿sí? Los tipos de soluciones o de beneficios que el calzado me debe de brindar y los tipos de punto de dolor de necesidades que la persona presenta. Y las soluciones que yo le voy a brindar. Todo eso lo anotas acá, ¿sí? Por ejemplo, los olores. Si puedes inventar un zapato con un material que no acumule tantos olores, pues entonces es muchísimo mejor. ¿Sí? Hay que empezar a detallar lo más posible y desmenuzar al máximo todo lo que tenga que ver con el producto. Cada uno de esos puntos se trata de desmenuzar. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los olores. Podemos hablar de los cordones. ¿Sí? Podemos enfocarnos en los cordones. ¿Quién dice que no? Nos podemos enfocar en la suela. ¿Sí? Hacer una suela diferente. ¿Cómo escribe suela? Es que... La ortografía... No, a ver, suela. Suela de zapato. ¿Es suela de zapato? Sí, es suela de zapato. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. Empiecen a desmenuzar. ¿Sí? Por ejemplo, tacones. Pero en este caso es deportivo, pues no vamos a hablar de tacones, pero en el caso de cobran zapatos. El material. ¿Sí? Material que... Algodón... ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí. Los tipos de materiales que hayan. Todo eso usted debe de tenerlo claro y desmenuzar. Desmenuce, desmenuce, desmenuce. Háganlo. ¿Sí? ¿De qué otra cosa podemos hablar en los calzados? El tamaño. Bueno, ya con su producto, ustedes que conocen su producto, que lo fabrican, que llevan años manejando, ustedes mejor que nadie van a saber que puede presentarse a distintos tipos de soluciones. ¿Sí? Acá. Muy bien. Luego, hay que definir unas emociones. Unas emociones que podemos asociar a esta marca, a estas soluciones, a estas necesidades. ¿Sí? Emociones principales, por lo menos a nivel de general, todos tenemos que siempre manejar el prestigio. ¿Sí? Son palabras bastante buenas. Inteligencia, orgullo, fuerza, suavidad, tenacidad, valor, competencia, aventura. ¿Qué otra emoción le podemos anotar? Imbatible, ¿cierto? Imbatible. Imbatible. Nuevamente me queda la duda con la ortografía, con lo que me otra frase mejor. Suavidad, sí, bueno, ya está suavidad por ahí. Otra emoción, amor. Eso es una emoción. Vaya haciendo una lista de emociones y de experiencias que usted pueda anotar ahí. Por eso el libro de 200 palabras para influir en la mente del consumidor, ahí van a encontrar mucho más. ¿Sí? Yo había hecho un artículo hace años, solo que lo amplié en el libro. ¿Sí? 200 palabras para influir en la mente del consumidor. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos varias opciones. Permítanme un momento. Muy bien, entonces, acá tenemos una cantidad de palabras. Inolvidable, colorido, placentero, te encantará. Romántico, atrevido, comodidad, suave, fresco. Este fresco es una palabra bastante interesante para asociarlo. Frescura. Y así podemos ir encontrando diferentes tipos de emociones, diferentes tipos de sensaciones relacionadas con los diferentes sentidos. ¿Sí? Olor. Acá nuevamente. Los zapatos asociados con el olor. Bueno, ya miramos entonces. ¿Qué sucede? Con todos estos niveles de detalles vamos a empezar a escoger algo. De acuerdo a la necesidad acá, por ejemplo, están las ofertas. Vamos a mirar en este tema. Podemos analizar uno de estos temas. ¿Sí? El público, vamos a analizarlo en qué punto. ¿Sí? En el punto de descubrimiento, en el punto de consideración, en el punto de decisión. Vamos a mirar entonces. En el punto de descubrimiento, una problemática que tienen. Vamos a aquí. Cansancio de pies. Y luego, vamos a partir de todo esto que tenemos acá, vamos a crear una frase. Una frase sobre la cual vamos a trabajar y sobre la cual se va a sustentar toda nuestra oferta de valor. Para ello, usted tiene que aprender a crear frases. ¿Sí? Le voy a dar unas ideas. Generalmente, por ejemplo, en Fidly, que es donde agregamos nosotros los principales blogs que seguimos y noticias, los sitios más visitados generalmente tienen lo que se llaman redactores profesionales, copywriters. ¿Sí? Sobre todo, si usted sigue blogs de tecnología, ciencia, emprendimiento y, ¿cómo se llama esto? Marketing. Entonces, miremos, por ejemplo, unos títulos muy atractivos acá. Acá, en esta sola frase, me está diciendo muchísima cosa. Los niños prefieren cuentos que expliquen el mundo. ¿Sí? Yo ya sé que aquí, es que prácticamente me dijo todo. ¿Sí? Ya si quiero ahondar, entro y busco más información. Pero acá me están diciendo que, si yo le quiero contar unos cuentos a los niños, ¿sí? A mis hijos, pues entonces, simplemente le explico un cuento que expliquen el mundo, ¿sí? Que me expliquen, por ejemplo, no sé, la naturaleza, ¿sí? ¿Para qué está la naturaleza? Ya empiezo yo a tejer ideas. Pero como quiero tener más información, pues entonces le voy a dar click. Esto va a ser altamente importante si yo tengo hijos, ¿cierto? Pues me va a interesar muchísimo y le daré click. Solamente con esa frase, ya me atrajo y ya me hizo abrir las puertas. Mira esta tan interesante. ¿Cómo hacer infografías interactivas con efecto wow? ¿Sí? Qué interesante este tema, ¿sí? Efecto wow quiere decir wow, deslumbrante, ¿sí? Y además interactivas. Es que mire todo lo que me está diciendo en una sola cosa. Primero que todo, si yo me dedico al tema de crear ofertas de valor, pues también las infografías me interesan, ¿sí? ¿Cómo hacer infografías? Me está diciendo interactivas. Es decir, que voy a poder, digamos, actuar. No solamente para yo ver, sino que yo voy a participar de esas infografías. O seguramente me va a dar mucha información para yo ejecutar algo, ¿sí? Y efecto wow quiere decir que van a ser muy atractivas. Mire todo lo que me está diciendo en esta frase. Luego entro y miro más cómo funcionan las infografías interactivas. ¿Verdad? Qué interesante. Siete razones para usar infografías interactivas. Fun, 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 fun. ¿Sí? Los números también comunican. Ahí está. Ahí está toda la información. Mire, en estas dos cortas frases que hemos analizado, cómo me ha llevado a mí a pensar una cantidad de cosas, a actuar, y van enfocadas a un público muy objetivo, ¿sí? Porque acá están hablando de niños, ¿sí? De padres que le quieren contar cuentos a sus niños. Es un nicho muy específico. Y acá también es un nicho muy específico. Personas que se dedican a hacer infografías. Porque si fuera, por ejemplo, las mejores infografías, esto ya sería para todo el mundo, pero es cómo hacer infografías. Ya te está diciendo tú que eres una persona que ejecuta acción. Ven, yo te digo cómo hacer esto también. ¿Sí? Entonces, mire esta otra. Importante paso para resolver el misterio de la antimateria. Es decir, me está diciendo de que hay un gran misterio en lo que se refiere a este tema de la antimateria y que ya han dado un importante paso. O sea, no es un paso normal, es un paso importante. Que lo que va a hacer ese paso importante es resolver. Mire todo, cada una de estas palabras está acá. Paso importante, resolver, misterio, antimateria. Todo está altamente pensado para decirme muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, mire, puede ser el análisis que estamos haciendo de estas frases. Y así es que nosotros tenemos que crear frases. Pensemos entonces al momento de crear frases como lo hace Amazon. Si tú fueras a publicar un libro en Amazon, tú solamente dependes de tu frase. Dependes de tu frase, de tu título para, como se dice, romper cabezas. Y que la persona diga, uy, esto me interesa, voy a comprarme ese libro porque es lo que yo había estado buscando durante tanto tiempo. Entonces, acá en el ejemplo, me he ido directamente a los libros de autoayuda porque son los que principalmente con sus frases tienen que venderme la idea. ¿Sí? Me tienen que vender la idea en una sola frase. Así, corto, cortísimo. Venga, vamos a mirar. Venga, analicemos las frases. Acá dice, transforma tus finanzas en 30 días. ¿Sí? Ya, ahí me lo dijo todo. Me lo dijo absolutamente todo. Me está diciendo que en 30 días yo puedo solucionar un tema económico. Eso me lo está diciendo acá. Es altamente atractivo este título. ¿Sí? Y mire que el solo título ya está vendiendo harto. Mire, por ejemplo, este. Un viaje con propósito y sin equipaje. Es también un título muy interesante. Pero este título quiere decir que has tenido tanto éxito, este título, que ya se puede vender a 22 dólares. La voz de tu alma. Esto sería para personas con intereses en la espiritualidad que quieren como interiorizar y conectar con su parte interna. ¿Sí? Pues entonces acá dice, la voz de tu alma. Me está queriendo decir, escucha tu alma. ¿Sí? Para una persona que le interese esos temas, pues entonces va a ser altamente llamativo. Es más, acá tiene 1,128 estrellas con calificación positiva. Este tiene solamente 116. Entonces ha tenido, ha llamado muchísimo la atención. Miremos este otro. Un viaje con propósito y sin equipaje. Es excelente la frase. ¿Sí? Me está hablando de que esta persona, o lo que propone el libro es realizar, realizar, lograr unos propósitos. ¿Sí? Lograr unos propósitos. Pero sin ataduras. O sea, empezar ese viaje, lograr sin tanta cosa en la cabeza, sin tanto equipaje, sin tanta carga, sino llegar a ese propósito de manera liviana. ¿Sí? Ahí me ha dicho prácticamente de todo. Entonces, este es un libro también muy diciente. Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Vívalas y alcance su potencial. Excelente. Excelente. Lo está diciendo todo. ¿Sí? Me está, no me está dando 100 leyes. No. Ni tampoco me está diciendo leyes indispensables del crecimiento. No. Me está diciendo que son 15. ¿Sí? 15 que yo puedo contar en mi mano y que puedo aplicar una a una. Entonces esto es indispensable. Además, me está diciendo que son indispensables. No me está diciendo 15 leyes de crecimiento. No. Estas leyes se diferencian de las demás porque son indispensables. Esto es, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? ¿Y para qué son esas benditas leyes? Pues para el crecimiento. ¿Sí? Para crecer. Entonces, si yo soy una persona que busco el crecimiento, pues entonces, y el tema de superación, pues entonces necesariamente estas leyes me van a ayudar al crecimiento. Además me está, como se dice, terminando de remachar porque dice, vívalas y alcanza tu potencial, alcance su potencial. Me está diciendo muchísimo con eso. ¿Sí? Porque me dice, me está diciendo, bueno, vas a crecer, ¿sí? Pero es que vas a alcanzar tu potencial. Ojo pues. ¿Sí? Vívalas. Esto me está diciendo, me está transmitiendo energía, me está transmitiendo fuerza, me está transmitiendo emoción. ¿Sí? Vida es lo que me está transmitiendo. Este viva es como la persona que dice, me siento vivo, me siento vivo. ¿Sí? Y alcanza tu potencial. Me está diciendo de que entonces voy a desarrollar todo un potencial que yo tengo oculto en mi interior y voy a llegar a ese potencial. ¿Cómo voy a llegar a ese potencial? Pues leyendo este libro. La cual tiene 15 leyes. Entonces, mire todo lo que dice ahí. Vea este otro tan interesante. La silla de Morfeo. ¿Sí? Mostramos a una persona en una silla de ruedas y viendo a Morfeo que es el dios de los sueños y además mostramos, se ve una imagen de una persona libre, ¿sí? Volando. Es bastante impactante. Lo que pasa es que uno como no le pone atención a estos temas y no se los pone a analizar, pues entonces no le pone cuidado. Pero miren, en una sola frase, mire, una, dos palabras principales. Los otros son conectores. Uno y dos. Tan sencillo como eso. Dos palabras y ya me vendió toda una filosofía. ¿Sí? Me está diciendo que las personas que están limitadas por alguna dificultad pueden aspirar a unos sueños, lograr todos sus sueños, lograr todo lo que tiene en su mente de felicidad, de poder, de prestigio, todas estas cosas, lo puede lograr. ¿Sí? Porque aquí hay dos propuestas. Una persona con unas limitaciones, ¿sí? Y mirando hacia arriba y hacia el cielo está la persona libre. ¿Sí? Me está vendiendo que esas dos cosas son posibles, de pasar de este estado a este otro estado. ¿Sí? Logrando, primero que todo, la silla, estando desde la silla y luego yendo hacia los sueños, que es la representación de Morfeo. Eso es lo que queremos lograr con nuestras ofertas de valor. Ser capaz de generar una frase tan impactante, tan fuerte, que con solamente la lectura puede despertar todo este tipo de emociones, todo este tipo de, mire, ciento, cinco, y todo cinco. Realmente es, acá vamos a encontrar esas frases, entonces, lee, 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 ¿sí? Empieza a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y vas a poder, entonces, realizar tus propias frases a partir de adquirir mucha información de cómo hacerlo. Te recomiendo, entonces, que leas este artículo y, además, leas información acerca de copywriting. Copywriting. Que te van a dar unas claves de cómo redactar de manera atractiva, de manera interesante para que la persona realice una opción. ¿Sí? Entonces, copywriting o copywriter. Dale aquí, también. Copywriter es el redactor como tal, ¿sí? Y el copywriting es la técnica, es la habilidad. ¿Listo? Entonces, ahí está el tema. Y, entonces, vengamos a empezar con esta información, ¿sí? Recordemos que, entonces, estos puntos de dolor y soluciones los vamos tomando de acá, de acuerdo al nivel de conciencia al cual queremos llegar a la persona. Si tu persona está en esta etapa, pues, entonces, es acá donde tú debes de crear tu servicio, ¿sí? A partir de unas palabras claves que tú hayas encontrado. Bueno, vas acomodando todo esto de tal manera que puedas venir aquí a desarrollar esta oferta de valor. Entonces, analicemos una, por ejemplo. Un estilo diferente para personas diferentes, ¿sí? Hay personas que se sienten, digamos, únicas o diferentes y definitivamente esta frase, pues, puede llegar, puede llegar a impactar bastante. Brilla con un nuevo estilo, miren esto, brilla con un nuevo estilo. Le estamos diciendo que la persona va a llamar la atención, ¿sí? Con este nuevo estilo que le estamos presentando para largas jornadas. Me está dando la idea de que, estas dos frases me están dando la idea de que es resistente, ¿sí? El calzado es resistente, de que me va a durar muchísimo tiempo, ¿sí? Es tan sencillo como es. Mire, miremos más. Suaves. Hablemos, por ejemplo, esta de la suavidad. Suaves como una nube. O sea, siéntete en las nubes, ¿sí? Por ejemplo, calzado, como se llame su marca o como se llame la marca de la persona que tiene calzados, calzados, button, no sé, algo que diga por ahí. Siéntete como en las nubes, siéntete como en las nubes. Ahí está la frase, ¿sí? Te está diciendo que es algo tan suave que te vas a sentir como en las nubes, ¿sí? Frescura. Con frescura. La frescura. La frescura en tus pies. Frases cortas. Entonces, ahí estamos evocando muchas cosas en la mente. Para llegar a realizar estas frases, pues lo que yo te recomiendo, Tim, en Fidly o en Amazon, a partir de tu ver, imita, ¿sí? Imita unas frases que tú veas y reemplaza simplemente lo indispensable. Por acá, en mi artículo, mil herramientas de marketing digital, vamos a mirarlas. Les recomiendo que vayan a la parte de Food Springs. Vamos a mirarlos, ¿sí? Los Food Springs me permiten a mí buscar cosas muy específicas. Por ejemplo, intitle, ¿sí? Voy a decir que intitle se encuentre cierta palabra clave. Vamos a mirar. Miren, por ejemplo, intitle zapatos. ¿Qué me está diciendo este Food Springs? Que me muestre en los resultados de búsqueda el que tenga zapatos en los títulos, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a descubrir, digamos, títulos atractivos. Pero podemos hacer todavía algo muchísimo mejor, ¿sí? Acá en... Hay sitios. Vamos a ver. In URL. Vamos a mirar cómo podemos encontrar un sitio. Listo. Site. Vamos a mirar sitios que son muy... Que se dedican a crear títulos muy atractivos. A ver, yo miro algunos de estos sitios. Vea, por ejemplo, Boost Fit. Son sitios que se dedican a hacer títulos muy atractivos y vamos a colocarle zapatos. Entonces, le estoy diciendo que muéstrame sitios para este sitio web que contenga zapatos. También le puedo decir intitle, pero vamos a dejarlo así, zapatos. Entonces, me está diciendo, vea, 21 marcas mexicanas de zapatos que tienes que conocer. Acá me está diciendo, vea, es que son tan buenas que tú deberías de conocer. 17 zapatos que toda chavita, bien de los 90, tenía. Tan interesante. Renunciar a los zapatos incómodos me ha hecho ser tal cosa. 21 jam útiles que harán tus zapatos más cómodos. Entonces, toda esta información de estos sitios que son especializados. Ustedes entran acá y van a encontrar. Cualquiera de estos sitios son sitios que se dedican a hacer artículos con títulos muy atractivos. Entonces, empiezas a buscar. Y mira, aunque no lo creas, podemos adivinar la edad por tu gusto. 7 trucos ridículamente fáciles para hacer que tus zapatos... Vamos a mirar. 18 brillantes ideas para ordenar todos tus zapatos. Miren qué títulos tan atractivos. Entonces, hagan eso con su producto. Pónganlo aquí. Pónganlo en un sitio que sea de noticias así, atractivas. Y 7 trucos para ser ridículamente fáciles para que tus zapatos sean más cómodos. Bueno, ahí está. Tus pies te lo agradecerán. Mire, todavía lo terminan de remachar con esto. Esto es una copywriter que crea títulos muy atractivos. Forra el interior de tu zapato con un panty protector para observar el sudor. Entonces, ¿qué me está mostrando todo esto? Todos estos son artículos que yo podría compartir. Mire, que no tiene imágenes. Qué curioso. Podría compartir también como... Puedo crear un libro. Si ustedes quieren crear una oferta de valor, pueden crear un título como este, un artículo como este. Y luego enviarlo en una lista de correos, enviarlo, publicarlo en redes sociales, publicarlo en un blog, en un boletín. Todos estos trucos para usted entregarlo a su público objetivo. Y que su público objetivo le agradezca ese aporte de valor que usted le está dando. ¿Por qué? Porque usted conoce de su producto. En el caso de que usted ofrezca zapatos, usted conoce de zapatos y seguramente tiene unos trucos que una persona que no está involucrada con ese gremio, pues no sabe. Pues entonces usted se lo tiene que decir. ¿Sí? Entonces, estos trucos, todo esto le va a ayudar a usted a encontrar unos títulos atractivos. Empiece a leer, leer, tin, 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 empezar a mirar, a mirar, a mirar. Diecisiete trucos destacan que tu ropa y tus zapatos necesitan. Míralo ahí. Muy bien. Entonces, en base a eso, pues vas a encontrar una inspiración para realizar, digamos, unas frases atractivas. Que esta frase dentro de sí contenga una solución a una necesidad específica que represente. Entonces, si tú vas a enfocar tu oferta de valor en la frescura, pues entonces vas a hacer unos productos enfocados a la frescura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser esos productos enfocados a la frescura? Pues entonces ya hay sí entrarías a la información. Las características. Fibras, fibras, eh, livianas. Sí, bueno, el que sepa de zapatos, pues habrá enfocar mucho más esto. Va a tener unas fibras livianas. Va a tener unas microperforaciones. Microperforaciones de alta duración, seguramente. La duración. También debe tener como unas cámaras de aire, ¿cierto? Cámaras de aire. Todo esto va a hacer que la persona imagine la frescura. Cámaras de aire. Todo esto me está diciendo, la fibra liviana me está diciendo que es cómodo, ¿sí? Que por lo tanto va a ser fresco también. Microperforaciones de alta duración no se me va a dañar tan fácilmente y además las microperforaciones me va a permitir que el aire fluya, ¿sí? Además va a tener unas cámaras que va a almacenar el aire y los va a distribuir. Mire todo lo que yo estoy diciendo acá, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van leyendo esto, van a encontrar ideas para poder redactar esto, ¿sí? Redactar dónde estamos acá. Ahí tienes tu frase, tu oferta de valor principal y lo que vas a vender y las características que deben de estar asumidas al momento de crear la oferta de valor, que ya lo veremos en otro video. Entonces, era lo que les quería compartir en este momento. Nos vemos entonces en la próxima clase. ¡Gracias!